Entonces... Vamos a dejar evidencia. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Vamos a Luxo allá del lado de Soriana? Sí. Siempre es lo mismo, nunca nos ponemos de acuerdo para salir. Y siempre vamos a donde mismo. Un jovencito, Moisés, iba a decir tu apellido, pero no. Porque luego te roban, te jaltan. Dije que no lavaran su caminita. Y parece que le dijeron que sí. Veamos. Que no se den cuenta. Creo que no se den cuenta. Pero bueno. Vamos a ir a comprar un cappuccino de Luxo. Porque ahí nos gusta mucho ese cappuccino. También a él le gusta. Ay, es que se ve todo. Todo va a salir hoy porque... sales iluminado. Es que... A mí me ilumina un ser celestial que va a decir que me sueña, de cuenta que no se sueña. Pues a mí un ser me hizo así... ¡Pum! Y yo... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién eres tú? ¡Pum! O sea... ¡Ay! Ahora te voy a tocar. Y me tocó. Y yo de... ¡Por favor, no me toques! O sea, tengo novia. Me voy a pegar. Pero sentí una sesión extraña. Y pues dije... Bueno, está bien. Vuelveme a tocar. Y todo se hizo... Amarillo. Amarillo como yo. Amarillo como yo. Amarillo como mi... Como Minio. Así como... Entonces, Rivera... Ya me está abriendo la puerta porque es muy caballero. Ya llegamos al Oxxo. Vamos a entrar al Oxxo. Pero creo que nadie nos vea porque... Ay, está grabando. Mira que nadie quiere. No importa. Así es. ¿Cómo lo quieres preparar? Te voy a poner mi teñita. Te preparé aquí. Y... Y... Es el que está pasando. No, así que... ¿Cómo es esta, mi amor? Parece como esos... Como caquille o como... Ya llegamos a la... ¿Cómo se llama? Ucalera, bebé. ¿Cómo? Ucalera. ¿Ucalera o eucalera? Ucalera. No, no lo entiendo. Se llama ucalera. Ah, ok. Cállese, a mí no me te resungan. Y él lleva mi capuchino porque puede... Yo no puedo cargarlo. O sea, que me peja muchísimo. Ay, yo... ¿De qué? No, nada, mi amor. Que no te preocupes. Yo me lo llevo. O sea, tú sigue grabando. Estás queriendo arrebedar, ¿verdad? No, 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 no. Ah, y quiero decirles que aquí, en este lugar, acá atrás, aquí, me salió los besos. Y me tiró mis lentes. Un día los traía aquí él. Yo dije, ay, se los voy a dar a él para que me los cuide. No es cierto, no es cierto. No, no. Y... Dijo, ay, qué bonito. Se vería un pez con los lentes. Y como yo de buena onda con los peces, a ver, toma pez, pruébatelos lentes. No, no, no. Le cayó a uno y se fue al pez. Y bueno, ya estábamos aquí viendo los... pececitos. ¿Está bien? Ah. Le pusieron música de reggaeteno a los peces para que valga un perro. Hay que ver el chocolate. Bueno. Sí, pues. Bueno. Y él tan lindo, tan pechulcho. ¿Qué es el chocolate? ¿Crees que puede hacer algo si le damos chocolate? Chocolate no. A ver, échale. ¿Nadie lo agarró? Ay, ya va eso y ya lo agarró. Es de los míos. De los tuyos. Oye, ya va el trencito. ¿No te quieres subir, Amor? Ay, claro que sí. Ahí. Pero se te sube tú conmigo. Ay, no, qué pena. Vete. Sí, me juego, pero yo quiero ir ahí, conduciendo. Chocas. En un ambiente. Con música. Me dio, me dio, me dio. Me dio pena. Y ni siquiera la conoces. ¿Qué le pasas? Bota, bota, bota. Eh, eh, solo, solo. Está muy bonito aquí. Aquí vienen todas esas señoras que quieren tener un cuerpazo. Y hacen mucho ejercicio, pero también se comen como dos pasteles enteros al día. Ahí están las señoras. ¡Ándale! Ah, ya no vi. Baila, baila. Ay, ¿uyes? Nos venimos por el pasto y no me gusta pisar el pasto. ¡Qué rebeldía! Por la cosa que trae en el pelo. Fíjate. Fíjate. De veras, mira. El de verde. Ay, ya no lo oí. Y le trae una cosa roja. Es Chucky-chan. Ahora sí, ya nos sentamos un ratito a terminarnos nuestros capuchinos. Y vamos a bajarnos unas preguntas para ver quién conoce mejor a quién. Empieza tú haciéndome una pregunta. No, empieza tú. ¿Yo? Ok. ¿Qué es lo primero que hago cuando me estreso? ¿Te gusta mojarte cuando llueve o tomar agua? Sí, pero si no está lloviendo. Escucha música de relajación. Va bien, va bien. ¿Hm? ¿Va bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, ¿y yo? Sí. A ver. Eh... Mmm... ¿Qué prefiero? ¿Tacos o pizza? Oh, esa está buena. ¿Puedo decir un...? No, la pizza. A menos de que sean tacos de pepena. Uf, uf, uf. Pero la pizza, prefiero mil veces la pizza que un taco. ¿Sí? Bueno, todo depende. Si estoy bien a dieta, es como pido tacos. Pero cuando no, sí, como que sí, prefiero la pizza. Sí. Punto. Muy bien. Está acomodando la señorita. Está acomodando. A ver, déjame. ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Cuál es mi canción favorita? Ah, no manches. ¿Tu canción favorita? ¿En inglés o en español? En inglés, es en inglés. Te apuesto que tú sabes pronunciarlo. Sí. A ver, dímelo. A ver, no. No, no me la sé, pero quiero que me la digas. A ver si se la sabes. Creo que sí. A ver. El grupo se llama New Radicals. La canción se llama... ¿Cuál es mi color favorito? El negro. Mentira. Muy bien, vamos bien. No se ve. Ah, sí nos vemos, mi amor. Ahí va. Ahora me sigue tocando preguntar. Sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué me gusta más? ¿El viento? ¿Un viento fresco? ¿O el agua? Agua. Ay, Dios mío, sí. Sí. ¿Yo qué prefiero? ¿Frío o calor? El frío. ¿Por qué? Es que el calor, vamos a explicar. El calor aquí a mi chiquita prejioja le hace mucho daño. La estresa, la pone de mal humor, no quiere nada y está así de... Y suda, además de que suda muchísimo, yo ahorita pues no le gusta nada el calor. El frío, ¿el frío qué hace? La desestresa, la relaja. Hace que se sienta mejor, se siente muy a gusto y quiere estar todo el día tapadita con sus botitas, sus de estas peluchitos y bueno. Ay, qué bonito. ¿Sigo yo? No, tú me acabas de preguntar. Ah, sí, es cierto. Dime. Bueno, ahí te va. ¿Qué país me gustaría visitar a mí? Eh... ¿Inglaterra? No. Espérame. No, espérame. Italia, Italia. Italia, Italia. Empezaba con la I. Excelente, Italia. Después dije, espérame. A mí me gustaría mucho ir a Italia. Me encanta todo lo de Italia, pero pues bueno, ya en un futuro algo mejor y conocemos Italia. Pero... Excelente. ¿A qué lugar prefiero ir cuando me siento así muy estresada? ¿A qué lugar prefiero ir? ¿A qué lugar prefiero ir? ¿A qué lugar prefiero ir para relajarme? Bueno, para empezar, quisiera un lugar donde haya mucho, mucho verde. Mucho verde. Sí, como aquí. Como más o menos como Mazatlán, por así decirlo. Pero no, puede haber otro lugar más bonito, pero pues es un ejemplo. Por lo verde y por lo fresco que está allá. Entonces, yo creo que le encantaría ir a un lugar verde. Sí, tanta gente, obviamente. Sí, tanta gente. Esperemos, porque los hombres me dicen, te lo da un poquito más empujadas. ¿Dónde me gustaría estar más? ¿En una isla varada en el mar? ¿O perdido en un bosque? ¿Perdido en un bosque? ¿Cómo que no? No, me gustaría estar más en una isla varada en el mar. Yo un día te había dicho, me dijiste que en el bosque, que porque te gusta la naturaleza y que los animales de la naturaleza. ¿Tú me dijiste que no? No, no te dijiste que no es para el mar. De hecho, la vez no te hablaba. No, Moisés. Te va a ir mal cuando vuelva a hacer esto. Y me digas, no, yo prefería el bosque. No, no, de verdad. Te juro, mi amor, que es lo que me encanta más estar mal. Pero conste que me dijo que prefiere ir al mar que a un bosque. ¡Consten! Esto no puede funcionar. ¿En qué lugar nos conocimos? ¿En qué lugar nos conocimos? ¿En una escuela? ¿En cuál escuela? ¿Nos conocimos en una escuela? En una escuela de enfermería. Enfermería. Ella, pues era, me tocó de compañera en un salón. Bueno, en unas prácticas donde se llama profedéutica. Entonces, ahí nosotros nos empezamos a conocer. Y vaya la casualidad que me inyectan. Es que nos ponían en pareja. Me supone, bueno, yo nunca dejé que nadie me picara, ¿verdad? Yo fui bien lista. Y yo inyecté a varias personas, pero esas personas a mí no me inyectaron. Fue con un fin así como que, ¡ay, te dejas inyectar! Y aquí andaba el señorito bien ofrecido. ¡Ay, yo me dejo inyectar! Que no sé qué. Y pues sí, se dejó inyectar por mí. Me tuvo confianza. Y pues le piqué su nalguita. Buerita. Me lanchó. Blanquita, sí. Me lanchó. ¡Ah, no es cierto! No es cierto. No te hice nada. Bueno, ahí va, me toca a mí. ¿Dónde fue nuestro primer beso? Fue en la unidad. Y yo se lo robé. Es que está así como que, ¡ay, no, no! Sí, estábamos, me acuerdo que estábamos acostados, ¿no? En el pasto. Exacto. Y estábamos yendo así para el cielo. ¡Ay, que no sé qué! ¡El pajarito! ¡Mira ese pajarito! ¡Mira la nube! Sí, estábamos buscando formas a las nubes y es que entra la luz por aquí, mira. Y ahí fue cuando nos vimos el primer beso. ¿Sí, no? Sí. ¿No te acuerdas? Muy bien. ¿Te toca? ¿Eh? ¿Te toca? ¿Qué tipo de música prefiero? ¿Para escuchar así de que la escuches todo el día? Sí. La banda. Sí, a huevo. Es que sí, sí la escucho, pero no así, ya como que, bueno, voy a decir algo. Permítame, sosténme mi voz. No, es que yo casi no escucho música y empecé a trabajar en una paletería y ahí siempre ponían banda y banda y banda y decía, ¡ay, no! Y llegó un tiempo en donde yo ponía, me ponía a hacer que sea en mi casa y ya me acostumbraba a escuchar esa música y ponía ahí, ¡ay, no, pues! Gerardo Ortiz, este, 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 ¿cómo se llama el otro? ¿Commander? No, ese no. ¿La Arrolladora? No. ¿Maldobando el Limón? No. A ver, era ese. ¿Ariel Camacho? Ariel Camacho creo que también lo llegué a escuchar. Este, el Kevin, ah, no, ese no. El Kevin y el Brian también. Y a la Britann y también la escuché. Sí, un rato con la Britann y la Kimberly. No, no recuerdo como Kevin Ortiz, sí, ¿qué es que se llamaba Kevin Ortiz? Ah, no lo sé, mi amor. No, bueno, es que no me sé de nombres, pero sí me gusta mucho la banda, pero soy una persona que escucha banda, escucho esa música y ya como a las cinco canciones ya le cambio luego luego a algo más tranquilo y empiezo a poner así como que música romántica tranquila porque soy una persona que, pues, se estresa muy fácil y, pues, así me pongo esa música para irme relajando y hasta que llego a un punto en donde tengo que quitar esa música porque yo no la aguanto y ya, prefiero estar así sin, sin sonido ni nada. Ay, no, no me gustó como voy. Ay, no, sí. Listo. Bueno, ahora, ¿qué tipo de música, qué música es mi preferida? Tu preferida es la de, es la de, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se llama esa. El género. ¿Pero puedo decir el nombre de la, de una de las músicas que te gusta? Ah, claro. Este, se me fue el nombre, pero sí me enojé. No, sí. La de, oh, tengo que decirlo rápido. No me digas, yo, yo me, no, yo me lo sé. ¿Cómo se llamaba? Coldplay. Eso. Tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Si yo escuché una vocecita que dijo Coldplay. No escuché nada, no fue nada. Voy a revisar este video. Y vi que moviste los labios. Vela, me compras la pizza. Hasta ahorita yo voy a ganar. Esa, de tipo de Coldplay. Muy bien, mi amor. Te toca, bebé. Y yo qué, qué meta tengo en la vida. Así que yo diga, esto es mi meta. Dime tres de mis metas. Tener una repostería. Dime las más importantes, ¿eh? Dime la más importante y luego la menos. ¿Una repostería? ¿Una repostería? Esa, no voy a decir ya. Al final me dice, estoy bien o estoy mal. Primero, la repostería. Segundo, sería la... Que yo diga, esta es mi meta. Yo quiero lograr hacer esto porque no quiero vivir así toda mi vida. Ok. El otro sería, este, un cuerpo fitness y... Y... Para mi futuro. Y tener un buen trabajo, con una buena paga y tener una buena casa. Ajá. Obviamente. De esas tres, ¿qué digo? ¿Qué está mal una? ¿Están bien las tres? La primera es... La primera, la primera, la primera es... Trabajar así con... Relacionado a mi profesión. Porque nosotros somos enfermeros. Pero estamos en proceso de título y de cérdula. Entonces, nosotros no podemos trabajar en nada de eso porque te piden título y cérdula. Entonces, vamos a esperar. Pero mi meta es trabajar de enfermera, ser enfermera general. Después estudiar la... Creo que tienes que estudiar licenciatura para tener la especialidad. Entonces, estudiar la licenciatura, después la especialidad y después la de... ¿Cómo se llama? ¿Administración o algo así? ¿Docencia? No, me acuerdo. Pero es para jefatura y pues sí me gustaría ser jefa. Jefa de piso. Pero si la tienes a esa, también me gustaría tener un cuerpo fijo. Pero ya casi lo logro. No, ahorita no. Ahorita no sigo yendo el ejercicio, pero después... Sí... Tenemos planes y ya después queremos ir los dos juntos, hacer ejercicios y a lo mejor y grabamos ahí cuando vamos a hacer su tinta. Así... ¿Por qué no? Y... Y también me gustaría hacer una repostería. ¿Repostería? ¿Se dice así? Sí. Repostería. Iba a decir reposterería. ¿Dónde fue? ¿Por qué no quedaba claro? No, la repostería. Repostería. No. Sí, es una repostería donde tienen pasteles, este... Ah, ¿por qué se me fue? ¿Por qué no lo...? Mi cerebro no lo asimila, dice... Ajinoje escribe, ajinojerige. Lo estoy viendo en mi mente así como que repostería y como que... Siento que no. Pero sí, dentro de mí me lo dije. Pero bueno, vamos a parar un ratito eso porque... Por si se para esto o no sé, es que estoy grabando con mi celular. Y aquí atrás de mí hay un espíritu. Aquí. Ay, mira qué bello. Qué bello, qué bello. Míralo por ti. Mira, se mueve. Ya, bueno, ahorita nos vemos. Y bueno, ya vamos a seguir. Se ve muy raro. Se sigue viendo rara esa luz. Quizás ya viene la mueca punojota. Bueno. Disculpen si muevo mucho la cámara. Somos principiantes aparte. Que nos preocupa. Pero sí, estábamos hablando... Estábamos haciendo unas preguntas. Al ratito voy a checar el video y voy a ver quién contestó más o quién contestó menos. Pero yo sé que él me va a invitar a la pizza aunque yo haya ganado, aunque haya perdido. Porque había una buena onda. Ah, sí, claro. Uf. Nada. Vamos a aceptar nuestra derrota y va a invitar a la pizza del que perdió. Y bueno, queríamos decirles que estamos muy contentos porque ya habíamos hablado de hacer vlogs y hacer videos. Todo lo que hacemos. Pero pues no nos animábamos. Nos da así como que... Nervios. Yo soy bien nervioso. Y luego yo me trabo bien mucho. El día que me trabe yo no voy a editar, eh. Ay, no. Yo no lo voy a editar. Que me conozcan como hobby. Sí, nos trabamos mucho. Entonces, sí estamos contentos por eso. Sí, claro que sí. Y esperamos empezar. Y ya este es nuestro primer video así juntos. Juntos. Y esperemos, esperamos. Esperemos o esperamos que les guste, que sea de su agrado. Y si es de su agrado, pues denle like y suscríbanse al canal. Y ya está saliendo. Es César. ¿No estás pidiendo? Adiós, bye. No, no me estás pidiendo. ¿Cómo dices? Soy principiante. Es el primer video. Pues soy principiante. ¿La gente? ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir la gente? Bueno. Yo tengo otro canal. Entonces, este... Pues sí, casi no he subido videos, pero sí, se llama Candy Soy. Le tomo aquí en este canal, voy a poner allá abajito, mi otro canal de Candy Soy. Donde va a haber más así como que donde yo salga yo sola, donde él no esté conmigo o así. Pero cuando esté con él, pues voy a grabar y voy a subir los videos aquí de este lado. Por el momento estamos subiendo videos desde el celular. Entonces, si ven así como que está la luz, como que se ve feo, como que... Yo no salgo bien, es por el celular. No, eso ya no es falla técnica. Esa ya es falla genética. Pero bueno, en el otro canal yo no había subido videos ya porque estaba en lo del servicio, pero ya lo terminamos. Y ya también hicimos el examen. Nos hemos centrado primero en estudiar y estudiar porque eran 600 preguntas. Entonces, yo no sé cómo hicimos eso. Lo pasamos y muy bien, o sea, muy bien. O sea, ya lo fue mejor, ¿no? A los dos. Pero sí, me fue de una manera que pues no me imaginaba, ¿verdad? Yo decía, ¿con qué pasa con 60, con 60? Cuando vi mi calificación, es como si... No sé, como si hubiera estado soñando. Y entonces, la maestra, ¿eso es conforme con tu calificación? Y yo, ¿sí? ¿Eso es muy conforme? O sea, saqué más de 90. No puedo elegir. ¿Cuánto hackeé? Pero estuvo padre porque nosotros esperamos ciertos servicios. Y esos servicios que nosotros queríamos... ¡Ay, los tuvimos! Nos tocó, a ella le tocó el servicio de medicina interna. Y a mí me tocó el servicio de pediatría. Y me encanta manejar a los niños. O sea, me da la facilidad. Entonces... Pues estábamos... ¡Ay, mi amor, quiero que me toque medicina interna! ¡Ay, mi amor, quiero que me toque pediatría! Y entonces, ahí estábamos. Y un día de pronto sacamos el papelito. ¡Ah! ¡Medicina interna! Luego, ¡Ah! ¡Pediatría! Y pues, mira. No nos fue nada mal. Entonces... Estamos muy felices. Muy felices. Pero sí. Pero bueno, ya nos descarrilamos. Ese es nuestro canal. Así diciendo que tengo otro canal. Y pues, por si quieren ir a checar mi otro canal. Y ver algunas preguntas sobre mí. Pueden ir al canal de Candizoy. Aquí mismo en la caja de descripción les dejo mi otro canal. Y bueno. Aquí creo que ya nos vamos a despedir. O no sé si al ratito grabe otra cosa. Si la batería me aguante. Espero que me aguante. Y pues, ya grabamos. Otro ratito. Y van a estar viendo que hago esto y eso. Y esto y esto. Y pum. Y así. Pero es que no... No tengo editor. Así como para quitarle. Cuando... ¡Ay! Déjale pongo ya. Pause. Déjalo. Quito. Déjale pongo. O que ponga el dedo acá. Así. Es que estoy en mi celular. Y la verdad. Es muy difícil. Demasiado. Voy a comprar una camarita. Pero... ¡Ay! Ahorita no estoy trabajando. Y no hay dinero. Entonces sí. Tengan paciencia. Pero sí pensamos. Seguir con estos videos. Y queremos hacer muchas cosas. Ya después. Pues tenemos un futuro. Así como que pensado. Planeado. Y si Dios quiere. Y se nos hace. Pues creo que... Vamos a grabar más cosas. Porque vamos a salir a más lugares. También cuando venimos a las tiendas. Y si es que nos dejan grabar en las tiendas. Porque aquí se ponen como que... ¡Ay! ¿Por qué estás grabando? No me vayan aquí a robar. Y pues sí. No sé. Se ponen bien rebeldes. Y pues uno pues... Pues no es rebelde. ¿Verdad? Y ya cuando podamos. Pues sí. Grabamos así poquito. Y grabamos todo para ustedes. Espero que les guste este video. Y pues nos vemos al ratito. En caso de que grabemos otra cosa. Y si no. Pues hago un video como para despedirnos. Y así. Y todos ustedes. Así que bye. A ver. No estamos en horas de discriminación. Ante la mujer minion. Pero bueno. Aquí vamos a ir disfrutando del paisaje. De los bonitos. De los mamás de chingón. Pero bueno. Este ejercicio. Según aquí tenemos un... Ah, veanla, veanla. Veanla. No, no, no. No, no. Mira. Sola. Mira. Uno. Uuuu. Ya conoce. Suficiente ejercicio como para un año. Sí. No. 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 Pero vean. Esto es muy bonito. Antes estaba esto pues... Así, pero... Estaba algo feo. Pero pues algo le construyeron y le echaron ganas y quedó más o menos. Pero pues también tiene su pantalón. Ah, sí. Ahí tienen un... Bueno, ahí está una lagunita, bonita. Y aquí en este... Estaba un aviario. Un aviario. Aviario. ¿Cómo? Aviario. Aviario. Había... Había. 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 Había aves. Aves, exacto. No, este... Llegaba a... A llover. Y déjame pongo de estar abajo. Y se inundaba. Y yo no sé cómo le hacían, pero todos los pajaritos. Ahí estaban. Ahí yo sentí mucho tristeja. Y es feo, pues, o sea, también hay que, pues, se me hace un lugar, pues, o sea, tiene muy poco espacio. Y ahorita nada más tienen plantas. Nada más. Puras plagas. Y pues acá está el... Ah, sí, ven. En el minizoológico. Minizoológico. Ok, es algo triste ver, este es minizoológico. Porque los animalitos están como que muy tristes, muy... Aquí, se supone que tienen, ¿qué? ¿Un apache? Yo, 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 yo. No se ve. No se ve nada aquí. Aquí están los mapaches, pero... Ah, no están encerrados. Pero yo creo que sí están allá adentro. No están. Ya se les peló. Bueno, acá de este lado... Sí debe de haber algo. ¿Cómo qué? Este... ¿Un águila? ¿Un águila? No, no. No están. A lo mejor porque llovió, ¿no? Tal vez. Bueno, al menos hacen algo bueno por ellos. Se me salió el gallo. Ay. ¡Hijo, hijo! De hecho, ya la galla Claudia. Tuvo un tiempo en que... Estaba manito en la garganta. No, ya está enfermo. Y estaba... Ay, mi amor. Y pues, ay, tan bonita. ¿Qué pasa? No me se desvío así. Para salir los dos. Si no, no me voy a salir yo. Y pues, no, Moisés. Esto es canal de dos. Bueno, aquí tenemos... Cocodrilos. Pero no hay ninguna hora. Están... Dormidos. O los tienen encerrados. Mira. Esto ya no me está gustando. Voy a exigir mi dinero. No nos cobraron por entrar. No, aquí no cobran la entrada. ¿Sería? ¿Sería? Y aquí no hay ningún lobo más que puro pinche tronco. Ah, sería el colmo de que nos cobraran por entrar. Esta es una... Que te puedes sentar en una zona lodística. Que comas allá de aquel lado. Y te comas así, ahí. Te metes al agua. Veo nomás. Descansas. Y aquí... Oye. Esto es como comedor con alberca. O sea, puedes comer ahí. Te puedes mojar los pies. O sea, chula. Tenemos aquí de... ¿Cómo se puede decir? Pues de... Turística. Bueno, poco. ¿Túristo turística? Sí, pero porque pocos tienen esto. O sea, un parquecito con esta lagunita. Y con comedores. Dígame, ¿quién no tiene? Sí, qué raro que... A lo mejor sí porque estuvo lloviendo mucho los... Los son de haber metido. Allá adentro. Donde se ven esas cositas. Como puertitas, ahí van a estar adentro. Pero sí. Lo sentimos realmente. Estamos muy apenados. Porque no salieron los animalitos. Ya será para otra ocasión. Pero a la vez está bien porque así los cuidan más. Pero a la vez está mal porque ellos ahí se pueden relajar, se pueden desestresar. Y ahí encerrados a mí no se me hace así como que... Nada, justo. Ni pobre de ellos. Un animal se desestresa. Si un perro se desestresa. Ahora imagínense un animalote. ¿Está cabrón? Pero bueno, entonces nos vemos. Marco, agarra uno. ¿Cuál te gusta para asarlo? Ninguno para asarlo, ninguno. Bueno, de mascota. Mira. Ay, ese pequeñito. Ese... Es Nemo. Pero ya viste ahí un tiburón. Allá era... ¿Un tiburón? Ay, es un culibre. ¿Ya se está desaratando o qué? No, mira, acá viene. Ay, ya, pero ya se... Ahí viene bien chinga. Ahí está. Identifícate. Peso extraterrestre. Ay, es amarillo, naranja. Vamos, tú puedes llegar. Te habíamos estado esperando con muchas anguias. Ya llegó. Al punto de reunión. Peces extraterrestres. Y bueno, ahorita vamos a la casa de una compañera para que me dé un dinero. Porque estuve trabajando con... ¿Con quién estás trabajando? Fui a trabajar nada más un día. Porque... Bueno, estuvo bien curioso porque según yo iba a trabajar ya ahí temporalmente. Pero... Resulta que tenía que hacer la curación a mi abuelita. Yo era la única que le tenía que hacer curaciones a mi abuelita. Y... Pues por eso me salí de ahí. Y me mandó la doctora el dinero con mi compañera Fernanda. Entonces vamos a su casa para que me dé ese dinero. Y es que sí, ahorita sí me hace falta porque pues ahorita no estoy trabajando. Ay, el pelo ya. Me está poniendo rebelle. Vean, de este lado. Hay mucho lirio. ¿Ve de aquel lado? Oye, qué buena soy para grabar, ¿eh? Tapé la mitad de la pantalla con mi dedo. Mira, le dejé así. Pero bueno, ellos van a entender que es mi primer video así con el celular. Y es que me canso de tenerlo. Lo estoy agarrando con dos dedos, casi así. No sé, bien extraño. Entonces sí me canso de mis dedos. Y bueno, ya nos vamos. Ahorita seguimos grabando. ¿Quién fija en la party? Ya estamos aquí descansando. Que miedo nos un elote. Y yo pedí este. Y nos los vamos a jambar. Todo. Estamos en la plaza. En Alta. Ya revivimos en Veracruz. Aparte de la leyenda de ahí. Que ahí se apareció ese Cristo y ese día tembló, ¿no? Un día antes. Un día antes tembló, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ah, un día antes tembló y se apareció un Cristo ahí de verdad. ¿No te estás moviendo? Sí. Me estás moviendo. Estoy en cuidado. Y pues ahí se apareció un Cristo de verdad y pues ahí lo pusieron. Y hicieron ahí ese templo ahí. Ese templo. Pero sí. Después les cuento bien esta historia. Si alguien quiere que les cuente esta historia, pues personalmente se lo puedo contar. ¿Cómo que personalmente? ¿Cómo que personalmente? Personalmente él se lo voy a contar. Ah, bueno. Sí, sí. Personalmente él se la cuenta. ¿Eso le cuento en el otro? Ah, ¿personalmente? Ah, bueno. Cuéntame. Fue un 2 de octubre en un año... No es cierto. ¿No fue el 2 de octubre? Fue un 2 de octubre en un año 1900... No me acuerdo. Pero el 2 de octubre se hizo un temblor. El Cotlan quedó devastado. Entonces, un día siguiente, 3 de octubre, con Bocotlan, se sentían como que perdidos. Más él tembló, las casas derrumbadas. Porque antes las casas estaban hechas pues con el adobo de antes. Que era, pues creo que, sí, el ascribimiento, ¿no? El adobo de antes. Pegaron los tríos. Entonces todo se derrumbó, todo cayó. Hicieron una misa para, pues, pedir ayuda a nuestro mismísimo Dios. Entonces, en cuanto estaban pidiendo ayuda, se apareció una imagen celestial. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Y es donde, según ahí, en eso donde está... Se apareció. Se apareció ahí la imagen de Jesucristo en la cruz. Y, pues, fue como una luz de esperanza de salir adelante. Así lo tomó la gente y hasta el momento, pues, le hicieron ahí su altar. Esa es la leyenda de aquella... ¡Guau! De aquella historia que está ahí. Por eso te compré el elote. Ah, vacíate. No, no te creas. No, no te creas. No, no te creas. No, no te creas. No, siempre, siempre le pido que, le digo que no se compren las casas tan picosas. Y siempre pide las cosas así, vienen picosas y ve. Corrección. ¿Esto ves? Ve, estás asudando. ¿Esto ves? Yo compré. ¿Me pone chile? Sí, sí, póngale chile. O sea, no me dijo, amor, está picoso. Amor, ten cuidado el chile. Nada. Otras veces me dice, pero no. Miren, aquí está lo que Moy estaba diciendo. Sí. Y fue cuando pagó. Y ahí pues, el ciudadano ese Cristo. Horrible. Yo quería platicarles, pero bueno, se escuchó el tren. Como que el tren quería salir, ¿verdad? En el primer video. Quería cerrar con broche de oro. Y bueno. Pues ahí están. Me acuerdo cuando yo venía a trabajar y se me atravesaba el tren. Ay, una palomita. Y se me atravesaba el tren. Y yo, me venían las puras tres y entraba a las tres. Y yo decía, ay no, ¿por qué? Y ya se va a terminar nuestro video. Ya eso es lo último. Así que me despido. Que estén muy bien. Si les gusta mucho este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Por tu parte, ¿qué quieres decir? Por tu parte, pues que nos echen el apoyo para poder seguir yendo. Échenle el apoyo. Les apoyan. Aquí estamos apoyo ahorita. Sí. Mucho apoyo. Mucho gusto. Si les gustan, déjenoslo saber. Si no les gusta, díganos también que no les gusta para tratar de... Mejorar. De mejorar cada día. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.